¿Cómo están? Ella le dio la vida y él tuvo la posibilidad de hacer lo mismo. Liliana necesitaba de un trasplante para sobrevivir y los médicos sugirieron que podía ser un donante vivo. ¿Quién fue su hijo, Emanuel, que tiene 30 años? Emanuel, contanos cómo surgió eso. Bueno, surgió en el 2005, cuando ella estaba trabajando en el hospital de Buenifreda, se deterioró un poco su salud, la doctora la mandó a hacer unos análisis, la derivó al hospital Lucio Mola, el doctor Basia dijo que era algo no conocido, una enfermedad no conocida, así que... Tenía cirrosis de un origen no determinado. Exacto, cirrosis biliar primaria, que no se sabe de qué proviene, porque no es de alcohol, ni de fumar, ni nada, así que la derivó a Buenos Aires, a Bahía Blanca, perdón, a hacerle una biopsia, y ahí dio justamente... positivo la cirrosis biliar primaria. Vos en ese momento tenías 17 años, y ahí te ofreciste para ser donante, ¿no lo dudaste ni un momento? No, no, no lo dudé, sinceramente, porque llegó ella de Bahía Blanca, ya con la cirrosis, la noticia de la enfermedad, nos reunió a los familiares, nos dijo, mamá está enferma, va a requerir un tratamiento, pero a la larga voy a necesitar un trasplante de hígado, y ella dijo que lo único compatible de la familia era yo, y bueno, yo no lo dudé, yo le dije, yo voy a ser tu donante, cuando llegue el día voy a ser tu donante, así que no lo dudé en ningún momento. Vamos a preguntarle a Liliana, ¿qué significa que un hijo te diga eso? ¿Te doy la vida? Sí, es algo emocionante, o sea, no hay palabras para describirlo, es muy emocionante, para mí es un guerrero y es el mejor, no tengo palabras para describir y el agradecimiento hacia él. Liliana, ¿te pongo en contacto con Nico y con Erika desde el piso? Bueno, dale. Hola Erika, hola Nico. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, felicitaciones. ¿Cómo te sentís después de esta intervención? No, bien, bien, nos estamos recuperando. Hoy hace dos meses de la intervención, de todas maneras, de la cirugía. Estamos acá en Buenos Aires porque tenemos que venir a controles, así que esta noche ya estamos viajando a La Pampa de vuelta. Muy bien. Y decime, la intervención que te hicieron, ¿qué hicieron? Le sacaron entonces un pedacito del hígado de tu hijo, un hígado que generaste vos cuando estabas embarazada de él, y te lo devolvieron, digamos, de alguna manera, te lo volvieron a poner a vos. Sí, sí, Manuel me dona la mitad del hígado, que es su parte izquierda. Así que sí, durante nueve meses lo llevé en mi vientre y ahora llevo un pedacito de él por toda mi vida. O sea que tu hígado no lo tenés más. Me ha pasado la vida, gracias a Dios. ¿No te quedó nada de tu hígado? Sí, tengo otro hijo. ¿Cómo? Digo, de tu hígado no quedó nada. Vos estás viviendo con la mitad del hígado de Manuel. Sí, sí, estoy viviendo con la mitad del hígado de Manuel. Yo, el hígado mío, no tengo más. ¿Y a Manuel le trae alguna consecuencia a eso? Manuel, ¿vos cómo estás? ¿Podés seguir? ¿Hacés tu vida normalmente? ¿Te tenés que cuidar? No sé si tienes retorno, Manuel. A ver, te paso. Espera, decirle que le paso. ¿Cómo estás? ¿Vos cómo llevas tu vida hoy? Hola. Hola, Manuel. No, yo llevo bien mi vida. O sea, estoy tranquilo, tengo que cuidarme, no hacer fuerza, movimientos. Me dijeron que ya puedo empezar a comer de todo tipo de comidas, de a poco, no abundante, pero no tomar nada de alcohol, eso sí, por un año. Y después, ¿no? Hacer vida normal. Siempre cuidándome de no hacer fuerza, como para no generar un desgarro o algo, entonces, consciente que tenía medio hígado. Bueno, y un detalle genial de esto, va, genial, o curioso, por lo menos, es que la operación la realizó Pablo Barros Esqueloto, es el médico, el cirujano que la hizo, que es hermano de los mellizos, ¿verdad? ¿De qué cuadro sos vos, Emanuel? No, yo soy de River. Uy, ¿se lo dijiste antes de la operación? Sí, fue lo curioso, sí. ¿Eh? ¿Se lo dijiste antes de la operación, que eras de River, al cirujano? Sí, sí, se lo dije, se lo dije, y él me dice, no, no, quedate tranquilo, que yo no soy de bocas. Mi aromano sí, pero yo soy de gimnasia. Ah, claro. Así que no, no, sí. En mi trabajo, en mi trabajo me cargaba, mirá que puede llegarse de boca, va a despertarte con un tatuaje de boca en el pecho. No, no, no. Por suerte, me dijo, me tranquilizó y me dijo que era de gimnasia. Bueno, un beso muy grande para vos, otro para tu mamá. Nos alegramos mucho que todo haya salido bien. Pepi, si querés cerrar la nota desde ahí. Sí, les comento además que Barros Esqueloto, junto a otros dos profesionales, gondolesi, ferrarelli, también viajaron a Corea para capacitarse en este tipo de trasplante. Un orgullo para nuestro país. Hubo 12 profesionales interviniendo. Un orgullo el equipo profesional y un orgullo de admiración y emoción que sentimos ante este amor incondicional de la mamá por su hijo. Aunque recordemos que el trasplante siempre es un acto de amor.